El ciudadano Don Juan Manuel de Rosas, esposo de la afinada señora Doña Encarnación Escurra de Rosas, que en paz descanse, los padres, hijos y demás deudos suplican a usted se sirva a favorecerles con su asistencia a los funerales que se han de hacer por el alma de dicha señora. La salida del acompañamiento y su llegada al templo en donde se celebrarán las exequias será anunciada por tres cañones que se dispararán desde la fortaleza. Se han pagado 1.275 pesos por 180 misas. Computaríamos en 25.000 el número de personas que asistieron a esta ceremonia. Se han gastado 2.780 pesos para géneros, para los lutos de las señoras y criados de la casa. Se disparará un cañón cada media hora y se conservará la bandera media asta. 2.350 pesos por el cajón para el cadáver. Si la junta gubernativa ordenó que no se rindiesen a las esposas de los funcionarios públicos honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos, no prohibió que se concediesen esos honores a las que por sí mismas fueron acreedoras de ello. Firma Diputado Garrigós. En total se gastaron 29.747 pesos. Así terminó un espectáculo verdaderamente grandioso, solemne e imponente, que en estos respectos probablemente nunca ha sido superado, tal vez no igualado en este país. La Gaceta Mercantil. En los años 1833 y 1834, Encarnación escribe desde la ciudad a su esposo Juan Manuel, que se encuentra en el río Colorado realizando una campaña al desierto. Durante el primer gobierno de Rosas, la legislatura le había otorgado facultades extraordinarias para hacer frente a la guerra civil entre unitarios y federales. A fines de 1832, los unitarios habían sido definitivamente derrotados. Rosas iré que se le renueven las facultades excepcionales, argumentando que no puede ser reelecto gobernador sin el ejercicio de aquellas facultades. Pero la legislatura no renueva a Rosas los poderes extraordinarios. Rosas rechaza el cargo de gobernador y se retira en campaña al desierto. Rosas se ausenta para liderar esta campaña de la ciudad en un momento en el cual el panorama político comienza a cambiar con cada vez mayor velocidad. Encarnación, en su correspondencia, informa detalladamente la evolución de esta crisis del Partido Federal. Estas son, obviamente, cartas políticas donde ella informa a Rosas de la situación, le cuenta cuáles son las medidas que ella está tomando para actuar sobre esa situación política. Usaba las manos sucias de tinta y secaba las cartas en las paredes o con la arenilla de yerba mate. Ramos Vigía Mi compañero y mi amigo, me ven muy a menudo tus cuatro amigos, Masa, Arana y Los Sanchorena. Desean saber si algo me escribes en política. Les digo la verdad, que hace tiempo no me escribes un renglón a este respecto. Pero les abro opinión en este asunto y les digo que creo que si no obran con energía, a vos te disgustará. Y les echo mil bolazos a lo andaluz. Un dato que yo creo que es muy significativo respecto a esta correspondencia y respecto al hecho de que sobreviva tan poca la correspondencia de Encarnación Escurra, es el hecho de que para los medios políticos de Río de la Plata, la correspondencia que valía la pena guardar era casi siempre la de los hombres. Es muy raro hallar cartas escritas por las esposas, por las hijas, por las amigas, que dé algún indicio de la personalidad o de las actitudes políticas de esas mismas mujeres. Y en ese sentido, la correspondencia de Encarnación Escurra son fuentes preciosas de información que de otra forma no tendríamos. Doña Encarnación Escribió una carta a su presunto novio en la que le exigía se apresurase a pedirla, dando a entender que esa exigencia nacía de las relaciones privadas a las que los había llevado el amor. La carta la dejó don Juan Manuel encima de la cama en que dormían con el objeto de que fuese leída por Doña Agustina, la madre de Rosas. Así sucedió. Doña Agustina tomó la carta y salió en busca de la madre de Doña Encarnación a descubrirle el secreto sorprendido. El efecto fue asombroso. Marzo de 1813. Don Juan Manuel Ortiz de Rosas, natural de esta ciudad, soltero, de 20 años de edad, y Doña Encarnación Escurra, natural también de esta capital, de 18 años de edad, quieren ahora de su libre y espontánea voluntad contraer matrimonio según el orden de nuestra Santa Iglesia Madre. Un tratado jurídico de Álvarez dice las personas que no tienen cabeza, refiriéndose a los que son incapaces para actuar civilmente. ¿Quiénes no tienen cabeza? Un esclavo no tiene cabeza. Una mujer casada no tiene cabeza. Las mujeres no eran ciudadanas en el sentido de poder ejercer resufragio, en el sentido de poder ocupar cargos públicos. En la época de Encarnación, una mujer como Encarnación no goza de derechos civiles. Esta división tan clara en términos legales no parecía ser tan así en la práctica real de la política en el Río de la Plata. Hay testimonios, por ejemplo, como cartas que se dirigen entre sí los ribadarianos. Yo recuerdo una en particular del general Soler, donde él le plantea a Bernardino Rivadavia que uno de los grandes males que afligen la política argentina es que en las casas de los líderes, de los principales líderes políticos, siempre cuando uno va las encuentra atestadas de mujeres que están pidiendo favores políticos o argumentando a favor de sus maridos, de sus hijos. Nadie da la cara del modo que yo, pero nada se me da de sus maquinaciones. Tengo bastante energía para contrarrestarlos. Solo me faltan tus órdenes en ciertas cosas las que las suple mi razón y la opinión de tus amigos, a quienes oigo y graduo según lo que valen, pues la mayoría de casaca tiene miedo y me hacen solo el chúmbale. Es allí donde uno espera encontrar episodios de la vida privada y donde espera ver pasión, se va a encontrar con otro tipo de pasión que no es la amorosa y es la que en general la gente espera cuando ve cartas de una mujer a un hombre, sino frente a la pasión política. En fin, tu posición es hoy terrible. Si tomas injerencia en la política es malo. Si no, sucumbe el país por las infinitas aspiraciones que hay y los poquísimos capaces de dar dirección a la nave del gobierno. Por ahora nada más te digo, sino que mires lo que haces y que a todos se acomodará cuanto tú dispongas tu compañera eterna encarnación escurra de rosas. En el año 1832 los unitarios han sido definitivamente derrotados y la legislatura de la provincia de Buenos Aires no le renueva a rosas las facultades extraordinarias que le había otorgado durante su primer gobierno para hacer frente a la guerra civil entre federales y unitarios. Esta decisión precipitaría su renuncia a una segunda gobernación y su determinación de realizar una campaña al desierto. Pero también provocaría una fractura dentro del partido federal el que se dividiría entre los rosistas o federales apostólicos partidarios de que a Rosas le volvieran a otorgar las facultades extraordinarias y los antirrosistas o federales sismáticos quienes se oponían a tal renovación. La legislatura acepta la renuncia a Rosas y nombra como nuevo gobernador a Juan Ramón Valcarce quien en gran medida se suponía debía seguir una línea política semejante a la que Rosas ya había instaurado durante su gobernación. La encarnación permanece en la ciudad intenta desestabilizar a sucesivos gobiernos sismáticos para provocar una ruptura en la posición hasta entonces sostenida por la legislatura. Muy pronto después de haber asumido el gobierno Valcarce su ministro de guerra Enrique Martínez empieza a tener desavenencias con Rosas por el manejo de la campaña. Mi compañero y amigo yo creo llenar mi deber en hablarte de este modo y me tranquilizo. Hay muchos de tus amigos que temen que estos hombres te escaseen los recursos para sostenerte con el ejército por lo que creen debías estar prevenido de Hacienda para Comer y Caballos. En términos de lograr cierta seguridad para la campaña bonaerense fue relativamente exitosa en términos de conquistar nuevos territorios no lo fue tanto y este sería el elemento que daría a pie para que los sectores de la oposición denunciaran que la expedición había sido un fracaso. Estimado amigo la acción de una loja encabezada por el ministro de guerra Enrique Martínez de acuerdo con el actual gobernador tratan de dar por tierra con mi esposo. Espero que no se deje sorprender pues aquí estamos ya alerta para cualquier cosa. Es en ese marco que comienza la actividad más evidente de encarnación escurra pendiente a desestabilizar al régimen de Balcarce y se establece una suerte de guerra política sin cuartel entre las fuerzas rocistas y el gobierno de Juan Ramón Balcarce. El gobernador Balcarce estuvo tres horas preguntándole qué había oído hablar de él en el ejército. ¿Qué decías vos de él? Que si era cierto que vos venías. Él le contestó que no había oído nada y que no sabía si vendrías o no. Balcarce dijo que por chismes que me habían metido a mí tus amigos yo estaba enojada con él. Que él era el mejor de tus amigos y que si no lo había probado mandándote cuanto necesitabas para el ejército que ahora mismo te estaba mandando 70 mil pesos. Se avanzó más este malvado y dijo que tus amigos me habían engañado a mí para de este modo voltearte más pronto. Que los principales eran los mismos de tu familia y que te había escrito y que no le habías contestado y que todo esto era por cuentos míos. En el caso de Encarnación Escurra y Rosas obviamente era fundamental para ellos dos mantener una comunicación relativamente asidua y relativamente extensa. Diga usted de mi parte Encarnación que les prevenga que el 15 y el 30 de cada mes debe usted mandar a la ciudad una persona de confianza para que reciba la correspondencia secreta. Encarnación recibirá todo con secreto que es preciso haya mucho. El mismo día 14 cerrará todo Encarnación y el 15 marchará la persona que no conviene para en mi casa. Desde el 15 al 29 tienen luego tiempo de seguir entregando Encarnación cuanto quieran. Este método es el mejor y el más seguro. Juan Manuel de Rosas Pese a sucesivas declaraciones acerca de la inviolabilidad de la correspondencia esa correspondencia bien podía ser violada sustraída interceptada Mi querido compañero quedo impuesta por carta de don Vicente González de cómo he de remitir la correspondencia y están ya prevenidos nuestros amigos lo mismo que los impresos El gobierno estaba en manos de sus opositores o sea que usar los mecanismos oficiales para enviar noticias o para dar órdenes o para lo que sea no parece entonces obviamente tenía que haber todo un sistema de circulación a través de personas en las cuales se tenía confianza El defensor de los derechos del pueblo denunciamos las maquinaciones de los terroristas apostólicos y las comunicaciones que se dirigen a la campaña desde cierta casa con el fin de anarquizar la provincia y comprometer la tranquilidad pública es una imagen que usa la encarnación escurra que es bastante rara dice la ciudad está hecha un laberinto le dicen una carta rosa o sea en el sentido de la dificultad de poder orientarse en medio de las intrigas políticas yo la entiendo así por lo menos es mucha tensión porque es conspiración y conspiración y conspiración movimientos de personas que entran y salen todo el tiempo de distintos lugares con cartas cruzadas con jugadas políticas cruzadas con gente que apuesta a algún tipo de resolución que le sea favorable Juan Manuel Mil con Cornet te he mandado porción de recados sobre política hemos hablado muy largo y ha ido muy al corriente está muy apostólico la característica más digamos distintiva de la vida política del río La Plata en la primera mitad del siglo XIX es la ambigüedad es muy difícil definirse del todo una de las características que voy a imponer rosas que voy a buscar imponer rosas es la definición de ajante es una cuestión bien ¿estás conmigo o estás contra mí? la relación que me indica es bueno que la pase a encarnación quien está encargada de formar una lista de amigos y enemigos Juan Manuel de Rosas no es que hay claramente un sector de rosistas y de antirrosistas sino que en la propia crisis se va a ir delimitando eso en la propia crisis en los propios enfrentamientos se van a ir delimitando como los dos sectores que después son conocidos como por un lado los sismáticos y por el otro lado los apostólicos es decir por un lado los opositores a rosas y por otro lado los seguidores de rosas mi compañero querido el que está muy decidido por nosotros es Felipe Escurra te habrías de asombrar si lo llegas ya le han pegado dos sobas en los diarios sismáticos todo lo que se dice respecto de algunas personas en las cartas de encarnación a rosas en el año 33 se forma parte de los mecanismos de operación política de ambos Mancilla a mi ver se porta bien lo mismo Pinedo lo que hay también son referencias a determinados determinados personajes que son los actores de esa situación política tanto a favor como en contra de rosas y ella los clasifica no sé si te he dicho que don Luis Dorrego y su familia son sismáticos perros pero me ha oído ese ingrato y si alguna vez recuerda mis expresiones estoy segura tendrá un mal rato la viuda de don Manuel Dorrego también lo es aunque en esta prostituida no es extraño Santiago Calzadilla unitario José Somalo renegado Perelló unitario y renegado estas son las del 35 según según Mármol comprenden 9.442 individuos comenzaron en 1835 y se concluyeron en 1844 las clasificaciones que hacía de quien era unitario quien era federal como era unitario como era federal de que acciones uno había participado una cuestión media de espionaje lo cual implicaba la necesidad de contar con una red de informantes y una red muy importante las mujeres de los soldados negras chinas o mulatas tenían acceso diario a esta encarnación para solicitar o para transmitir chismes y delaciones todo cuanto pasaba en el seno del vecindario iba hasta ella por esos medios y de ella a Rosas Vicente Fidel López se suponía que los que los empleados domésticos constantemente oían conversaciones privadas de los dueños de casa y que llevaban esa información de lo que habían oído a puertas cerradas directamente en caronación escurra cuando ella vivía mi querido compañero sé de positivo que ha dicho don Enrique Martínez el ministro de guerra que cuenta con un general y dos coroneles de los que están de tu lado del primero no lo creo de los segundos cuidado que para todo hay hombres lo que se revela en las cartas es una encarnación que cumple la función de de informante le da cuadros de situación esos cuadros de situación sirven como como advertencia como alerta que Rosas debe cuidarse de la presencia de determinados personajes de la cercanía de determinados personajes por todas partes tienen espías uno de los que espía esta casa es el pícaro de castañón el edecano pero el día que yo lo pille lo voy a meter adentro y le voy a pegar una buena soba el tema de su casa su casa como lugar digamos como un comité uno podría decir en donde todos aquellos que tenían algo para digamos para informar o para complotar o para lo que sea circulaban por ahí a los amigos que te hayan servido déjalos que jueguen al villar en casa y obsequialos con lo que puedas Juan Manuel de Rosas la encarnación tiene que consolidar posiciones políticas dentro de la ciudad tal es el planteo del 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 33 un Rosas que está tratando de cohesionar lo que así lo que aquí se menciona como desierto que es todo el mundo rural y Doña Encarnación que está tratando de lograr permear de lograr debilitar el poder de de los sigmáticos en la ciudad deseo mucho saber si quieres que te haga una visita en el azul o donde quieras pues si no me he puesto en viaje ha sido por no saber si sería de tu aprobación pues para ello no tengo obstáculo y lo deseo mucho Encarnación escurra de Rosas S favourite O Lo que aparece muy fuertemente en esas primeras décadas post-independentistas es el hecho de que aparece un actor social nuevo. Un actor social nuevo al que hay que tener en cuenta a la hora de hacer política. Ya sea porque está movilizado, ya sea porque vota. O sea, hay sectores movilizados y que forman una parte importante de la vida política que deben ser tenidos en cuenta. En ese sentido se produjo una democratización en el Río de la Plata, entendiéndola no como una serie de mecanismos institucionales para acceder al poder, sino como una ampliación de las bases del poder. Para decirlo muy sencillo, para hacer política hay que tener en cuenta a más gente. Me pareció muy importante conseguir una influencia muy grande sobre esta gente para contenerla o para dirigirla, y me propuse adquirir esta influencia a toda costa. Para esto me fue preciso trabajar con mucha constancia, con muchos sacrificios, hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían. Juan Manuel de Rosas En cierto sentido, uno podría decir que Rosas es el primer publicitario de la Argentina. Aparentemente tomó mayor conciencia de la importancia que debía revestir la forma en la cual el mensaje era comunicado. Cielito cielo que sí, cielito siga la empresa, pues a nadie le tememos con rosas a la cabeza. Se producen una cantidad realmente importante de periódicos en verso, el torito de los muchachos, el gaucho, la gaucha. Mi compañero querido, te mando los pasquines que se han puesto estas últimas noches en verso. Que vivan los federales, mueran los que no lo son. Viva Juan Manuel de Rosas, viva Doña Encarnación. Rosas imaginaba estos periódicos en verso, uno podría decir casi como spots publicitarios en la televisión actuada. Se me había pasado decirles que un número del negrito les ha gustado mucho a los paisanos y se juntaban en corrichos a leerlos, peleándose por el lugar. Es necesario que sigan los versos, pero vale más pocos y buenos que muchos y llenos de paja. Juan Manuel de Rosas Rosas y Encarnación escurra. Es parte de una creencia muy arraigada de que a los sectores populares les impacta más un mensaje conciso, fácilmente memorizable, que les impactan más los símbolos, las imágenes, que las palabras. Encarnación y María Josefa deben hacer que las madres de los paisanos les escriban y que les manden impresos. A esta clase de gente le gustan los versos. Y también les ha de agradar el restaurador con el retrato. Sería conveniente que se hiciera parecido sin para en el costo. Juan Manuel de Rosas Al ver a los federales con su divisa, a algunos unitarios les causa risa. No será espanto que algún día esta risa se vuelva llanto. Vale más un paisano con su cintita que no esos maricones hermafroditas. Rosas y Encarnación escurra. Por haber vivido en proximidad muy intensa a los habitantes de la campaña durante larísimos años, entendía mejor la psicología sobre la cual debía operar un discurso político. Mi amigo y mi compañero, sin ninguna tuya a qué contestar, tengo el gusto de escribirte y comunicarte algo que creo útil. Estamos en campaña para las elecciones. Vistas las elecciones, el papel de Encarnación es muy importante porque Encarnación no tiene que asegurar la cohesión... Encarnación no tiene que asegurar la cohesión del mundo rural, que eso lo garantiza Rosas, sino que Encarnación tiene que consolidar posiciones políticas dentro de la ciudad. Encarnación, a través de sus lazos familiares, las relaciones de compadrazgo que tanto su familia cuanto la familia de Rosas tenían, va buscado seguramente las relaciones con familias como la de los Sanchorena. En esa familia seguramente Encarnación fue a buscar apoyo, apoyo mediático, apoyo sobre la prensa, apoyo en las relaciones. Pero después puntualmente ha ido a buscar el apoyo en los huecos, los lugares donde viven los negros, los huecos donde viven los carreteros, los que viven en la ciudad y en el campo, la periferia, Barracas, Constitución, Flores, Once, esos son lugares a los que Encarnación va a buscar, va a tratar de enganchar en este proyecto de acumulación en el mundo urbano. Estamos en campaña para las elecciones. No me parece que la hacemos de perder, pues en caso que por debilidad de los nuestros en alguna parroquia se empiece a perder, se armará bochinche y se nos llevará el diablo a los sismáticos. Encarnación escurra de Rosas. La escena de la votación era bastante conflictiva en el momento de llegar al voto, porque quien se constituía, el presidente de la mesa, después decidía qué votos eran válidos, qué votos no eran válidos, decía en el sentido de que tenía la capacidad de que las decisiones tomadas en la mesa sean las decisiones sobre quién votó y sobre si el voto es válido o no es válido y después no se apelaba a eso. Entonces, el que copaba la mesa, el que estaba en condiciones de decidir eso, era el que podía volcar en su favor las elecciones. Asesinato horrendo perpetrado en la persona del ciudadano don Juan José Fernández. Asesinato intentado contra el ciudadano Lleros. Tumulto pidiendo sangre y venganza. Amenazas de cortar las orejas a los ciudadanos si votaban contra la lista colorada. Palabras federación o muerte estampadas en listas y carteles concitando al asesinato. El defensor de los derechos del pueblo. Mi compañero y amigo, estas últimas elecciones no les han salido bien. Los paisanos que empezaron a entender que era contra la federación y contra vos se movieron y empezaron a trabajar dándoles una lección práctica que ellos no se venden a los malvados. Deseo lo pases bien, que Dios te dé paciencia y fortaleza y que mandes a tu mejor amiga y compañera encarnación escurra de rosas. Valcarce arrancó el decreto suspendiendo las elecciones en todas las parroquias. Esta medida ha sido recibida con universal reprobación como que ella nos privó del triunfo más completo. Felipe Arana Doña Encarnación Escurra fue un marimacho de alta potencia bien merecedora del sobrenombre de heroína de la federación. Era fea, masculina, mujer de armas llevar exaltada, violenta, suspicaz, maliciosa sin el menor toque de gracia o languidez femenina. Era esta mujer el tipo de la agitadora de la intrigante habilísima que no escoge medios y va como una flecha al blanco. Seducía, compraba adeptos, tramaba, mataba, apaleaba. Una verdadera furia que Ariosto olvidara. En ese rasgo de machona radica su potencia política, su capacidad de decisión, su visión táctica en función de una gran estrategia política fuera de la injuria uno podría ver una característica de una persona que sale de lo común en su época. Salud, preciosa libertad de imprenta. Terror pánico de cuanto monigote aventurero ignorante está en boga. No aparecerá este periódico sino cuando convenga. Quiere tomarse el tiempo de averiguar ciertos preciosos hechos de ciertos preciosos personajes cuyas acciones de todas clases denunciaremos sin misericordia en nuestras columnas las que desde ahora ofreceremos a los amantes del grotesco y la burla gratis y sin responsabilidad. A partir de la restaurada libertad de prensa aparece una campaña muy fuertemente centrada en acusaciones o en difamaciones sobre la vida privada de las personas. Los periódicos se dedican a sacar los trapitos al sol ciertos o falsos de todos los políticos y no es que hay algunos que lo hacen y otros que no. Lear la prensa de esa época es muy... es poco instructivo pero es muy divertida. Los señores que gusten favorecernos con algunos materiales de la vida privada de los Sanchorena, Zúñiga, Masa, Guido, Arana, Doña Encarnación Escurra, Doña Pilar Espano, Doña Agustina Rosas, Doña Mercedes Masa y cualquier otra persona del círculo indecente de los apostólicos, todo, todo será publicado. Para la clase política poroteña este tipo de ataque periodístico, este tipo de guerra verbal que se llevaba adelante en la prensa resultaba inaceptable, resultaba escandaloso tanto para los valkaracistas como para los rossistas. Sin embargo, los dos grupos sentían la necesidad de participar de esta guerra, de aumentar el grado de violencia porque evidentemente este era un medio por el cual arrinconar al adversario. Mi querido compañero, la mujer de Balcarce, el gobernador, anda de casa en casa hablando tempestades contra mí. Lo mejor que dice es que siempre he vivido en la disipación y los vicios. Que vos me mirás con la mayor indiferencia, que por eso te ha importado poco y nunca has tratado de contenerme. Te elogio a vos cuánto me degrada a mí. En este contexto, la estrategia política rossista será hostigar permanentemente al gobierno de Balcarce mediante ataques en la prensa, utilizando esta libertad de prensa que ahora ha sido otorgada. Será hostilizar a los miembros de este gobierno físicamente mediante actos de violencia que buscan amedrentarlos. El general Martínez, por ejemplo, no podía pasearse por la ciudad de Buenos Aires sin una escolta fuertemente armada porque su vida corría peligro. Preparate, Enrique, se acerca a tu fin. Sabés que se quiere tocarte el violín. Eres un malvado tan perro y traidor que el darte la muerte es buena acción. Ya que eres cabeza de esa vil facción, perderás la tuya en esta ocasión. Don Juan Ramón Balcarce está furioso conmigo y me ha mandado decir que sólo los respetos a Juan Manuel le hacen no tomar medidas contra mí. Mi contestación ha sido que del miedo lo iba a hacer compadre. El desgraciado a quien el coche de la señora Encarnación Escurra de Rosas atropelló en el teatro hoy se haya postrado en el Hospital General de Hombres con dos costillas rotas y en la indigencia. Oh señor gobernador piensa vuestra excelencia que hemos de tener paciencia para sufrir a un traidor no por cierto no señor y así debe de advertir que ya no hemos de sufrir que mande un pícaro y tonto o renuncie pronto pronto o prepárese a morir. Y en medio digamos en medio de todo eso bueno Encarnación tenía motivos suficientes para temer por su vida y también sus enemigos tenían bastantes motivos para temer por la de ellos. Escándalo notable el representante del pueblo el sacerdote Juan Antonio Ergerich ha pretendido violar una negra esclava suya. La mulata Toribia estuvo ayer en su mismo cuarto con el monigote con el monigote forzador de negras. Esta pobre ciudad no es ya sino un laberinto todas las reputaciones son el juguete de estos fascinerosos por los adjuntos papeles verás cómo anda la reputación de tu mujer y mejores amigos más a mí nada más a mí nada me intimida yo me sabré hacer superior a la perfidia de estos malvados y ellos pagarán bien caros sus crímenes. Encarnación funciona como una especie de archivo y trata de hacerse de esas cartas de esos papeles escritas por manos de aquellos que los están infamando incluso pagando una suma determinada de dinero. Este bribón de Balcarce ha mandado a la imprenta de ellos comunicados de su puño y letra uno contra María Josefa mi hermana y otro contra esta casa que dice es la patrona de los godos. He ofrecido 300 pesos por los originales para mandártelos estos preciosos documentos que hacen ver quién es ese infame. Todo el pueblo de Buenos Aires espera con ansia el desenlace de este drama. No hay porteño que no esté afectado de las calamidades que nos afligen las prensas en el más completo desenfreno las leyes holladas insultan al mismo gobierno a sus ministros y a los ciudadanos de todas las clases. La Gaceta Mercantil. Es en este contexto que decide el gobierno de Juan Ramón Balcarce prohibir toda discusión política en la prensa. Hoy han sido llamados los impresores por el ministro Ugarte para hacer reconvenidos pero la parcialidad de este bribón se dejó ver demasiado e irritó a punto a nuestros amigos que empezaron a contradecirlo. El resultado es que están acusados algunos papeles. Veremos cómo salen. Encarnación escurra. Y el gobierno decide en lo que fue después un orden político enjuiciar a varios de los diarios de las dos tendencias de la tendencia pro gobierno y de la tendencia contraria del gobierno o sea la tendencia rosista. Pero casualmente o no eligieron primero a un diario rosista que se llamaba El restaurador de las leyes que era justamente como se lo conocía Rosas. Entonces hábilmente cuando se entera que lo van a enjuiciar el director del editor del restaurador de las leyes imprime unos carteles rojos con letras grandes gruesas que dicen van a enjuiciar al restaurador de las leyes con lo cual juega con la confusión de si van a enjuiciar o al diario o al propio Rosas. Todo todo se lo lleva al diablo. Ya no hay paciencia para sufrir a estos malvados y estamos esperando cuando se matan apuñaladas los hombres por las calles. Bueno a todo esto el jury de enjuiciamiento no se hizo se creó un tumulto que fue muy levemente reprimido y algunos seguidores de Rosas se van hacia el sur y se retiran del puente digamos cruzan el puente de Barracas. Por aquí todo va bien. Estos hombres malvados en medio de su despecho temen la pronunciación del pueblo es unísona toda toda la población detecta a su opresor y no piensan sino en irse a incorporar a los restauradores. Viva la patria la federación y sus defensores solo en la voz de una compañera Encarnación Escurra de Rosas. Este grupo de rosistas que salió de la plaza de la victoria el grupo que respondía Encarnación Escurra vino hacia el lado de Barracas que después se fueron sumando distintos sectores del ejército o algunos civiles pero estaban guiados a nivel político por Encarnación Escurra y la gente que la seguía. Aquí no hay más que entusiasmo y decisión Cuidado no tenga que enojarme porque usted flaquee Ya he echado para afuera a muchos godos pero los macetas no hay quien los mueva usted no entiende Y a todo esto lo que sucede es que bloquean la ciudad y había ya desde que asume mal cárcel una crisis económica que se ve agudizada en la ciudad que no se puede abastecer de carne fundamentalmente lo cual hace que el malestar contra mal cárcel aumente Hay una fuente muy linda que habla de todo esto que es Darwin Darwin después de haber estado en el sur y haber estado en el campamento de Rosas después desembarca creo que por San Isidro y ve toda la ciudad sitiada Al grito de Rosas el país entero corrió a tomar las armas se bloqueó Buenos Aires no se dejó entrar provisiones ni ganado ni caballos por lo demás apenas si hubo combates y tan solo algunos hombres murieron cada día los rebeldes sabían bien que interceptando los víveres la victoria sería suya Sirvase usted mi amigo y compañero darles las más expresivas gracias a mi nombre a todos los valientes y fieles jefes y soldados por la decisión con que se han presentado a auxiliar la vindicta de las leyes y de nuestras garantías alevosamente vulneradas desde las elecciones Es evidente a muy pocas semanas de la llamada revolución de octubre que el gobierno de Valcarce no puede seguir en pie que debe renunciar No se pasan mis horas sin que reciba comunicación de los diferentes jefes de la línea de afuera en que todos a por fía se prestan a sostener nuestros derechos sagrados De suerte que estoy tan familiarizada ya con esta clase de ocupación y correspondencia que me hallo capaz de dirigir todas las oficinas del fuerte Ya le he escrito a Juan Manuel que si se descuida conmigo a él mismo le debe hacer una revolución Encarnación escurra de rosas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felipe Arana. El 11 de octubre de 1833, distante de su querido esposo el gran ciudadano, vedla rodeada de los valientes federales del pueblo todo. Vedla cómo difunde el ardoroso entusiasmo federal en todos los pechos argentinos. Ella triunfó, hizo triunfar otra vez el victorioso estandarte de la federación, la Gaceta Mercantil. En esa fecha se le ofrece nuevamente, por diversos conductos, a Rosas la gobernación. Rosas sigue insistiendo que sin las facultades extraordinarias no aceptará. Y se decide nombrar a una figura nuda del medio político, una figura que no tenía ningún tipo de presencia real, ningún tipo de poder real, que es el general Villamonte, para que se haga cargo provisoriamente del poder ejecutivo hasta tanto se pueda lograr una reorganización institucional más estable. Admitieron por gobernador a Viamonte que no es nuestro amigo ni jamás podrá hacerlo. Así es que a mi ver, solo hemos ganado en quitar una porción de malvados para poner a otros menos malos. Encaronación escurra, intensifican su campaña de presión, se lo acusa a Viamonte de haber roto el pacto que supuestamente tenía con Rosas de reintegrar a sus empleos públicos, a los rosistas perseguidos, a los rosistas que bajo Balcaro se habían sido dejados cesantes. El gobernador Viamonte me ha visitado dos veces, no se lo agradezco. Me tiene miedo, porque debe estar seguro que no me he de callar cuando no se porte bien, es decir, cuando haga la desgracia de mi patria y de los hombres de bien. Quisiera ver cuanto antes fuera de la ciudad a mi comadre Encarnación. Abunda de relaciones que la confundirán con cuentos y con pretensiones. Vivirá sin desahogo y se pronunciará con el calor del genio contra el señor Viamonte. Vicente Maza No escribas algunas personas de las que fueron amigas antes sin que yo te diga antes cómo se han portado si no quieres padecer equivocación. Pues como yo he estado aquí, los conozco bien y vos no tienes motivos para saber. Durante el 34 también va apareciendo fuertemente toda la ciudad de Encarnación persiguiendo a los antiguos federales lomos negros, baleándole los frentes de la casa y todo eso. Tuvieron muy buen efecto los balazos y alborotos que hice hacer el 29 del pasado, pues a eso se ha debido se vaya a su tierra el fascineroso canónico Vidal. Y no creo que los seguidores de Rosas en la ciudad hubieran estado muy de acuerdo con lo que hacía ella. Desearía que le demarcases alguna línea de conducta para adelantar y no perder. Vicente Maza Las masas están cada día más bien dispuestas y lo estarían mejor si tu círculo no fuera tan carado, pues hay quien tiene más miedo que vergüenza. Pero yo les hago frente a todos. Y lo mismo me peleo con los sismáticos que con los apostólicos débiles, pues los que me gustan son los de hacha y chuza. Viamonte también es obligado a renunciar en el 34. Bueno, para resumir, hay un breve interinato del presidente de la sala de representantes, Manuel Maza, que termina en el 35 cuando con la noticia del asesinato, de Juan Facundo Quiroga en Barrancayaco, finalmente la legislatura acepta, ante la posibilidad de un recrudecimiento de la guerra civil entre Buenos Aires y las provincias del interior, acepta otorgarle a Rosas la suma del poder público. Tu esposa es la heroína del siglo. Su ejemplo era bastante para electrizar y decidirse. Mas si entonces tuvo una marcha expuesta, de hoy en adelante debe ser más circunpecta. Esto es, menos franca y familiar. Vicente Maza Juan Manuel mío, a mi ver nunca mejor que ahora te debes retraer cuanto sea posible de los magnates que no hacen otra cosa que explotarte para vivir ellos con más comodidad y sólo te muestran amistad porque te creen como en realidad eres, un don preciso. Déjalos que marchen solos, hasta que palpen su nulidad que no tardará muchos días. Todos los de categoría no tenían más paño de lágrimas que yo y todo el día me molían. Por aquí ya no aportan después del triunfo. No me importa nada. Yo para nada, nada los necesito. Y por sistema no me he querido valer de ellos para nada, sin dejar por eso de servir en cuanto puedo a los pobres. A mi ver sería conveniente que Encarnación saliese de la ciudad por algún tiempo para evadirse de compromisos y hacer paréntesis a las relaciones que en otras circunstancias convenía cultivar. Vicente Massa. Es decir, a partir de 34 a 35, por un lado desaparece la necesidad de amedrentar a la oposición porque la oposición ya ha sido vencida. Entonces no tiene mayor sentido seguir con permanentes agresiones contra un sector numeroso de la clase política oroteña. Ya Rosas no necesita de estos medios para consolidar un poder que ya ha alcanzado, por decirlo así, su punto máximo. Mañana me voy a San Martín a pasar algunos días y descansar de las inquietudes que hemos sufrido. Pero te aseguro que aunque estoy flaca, nunca he estado más sana. Memorias a todos y manda a tu amiga invariable Encarnación Escurra de Rosas. No, 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 no Mujer vulgar sin educación y costumbres se puso en contacto con los hombres oscuros y degradados con ofertas y promesas de grandes recompensas que les dispensaría Juan Manuel. Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte. Reunió considerable número de prosélitos del más bajo Jaez, pero de armas tomar. No desdeñó a los carniceros ni a los hombres más corrompidos e inmorales perseguidos por sus crímenes en épocas. Tomás de Iriarte. Su inteligencia era grande y bastante cultivada, según dicho de los que la conocieron. Había sido cuidadosamente formada por su madre y con lectura de libros excelentes, morales y religiosos. Marcos Escurra. Las formas dejaban algo que desear en su trato masculino. Tuteaba a todos y los amarreaba, tomándolos de la manga o de la solapa de la chaqueta, cuando tenían que hacerles alguna afectuosa reconvención. Ramos Mejía. Mi encarnación Escurra, de ilustre abolengo, era visitada por lo más selecto que tenía la ciudad. Y de su distinción admirable y reconocida, sólo ha llegado a dudar algún ignorante escritor, mal caballero, pretendiendo babosear el nombre de una ilustre matrona, Mariano Bosch. Yo no diré que lleva un par de pistolas a la cintura junto con el puñal, pero diré que si su marido y su patria estuvieran en peligro, esta mujer sería capaz del mayor arrojo y de los mayores esfuerzos que sólo el coraje sabe inspirar. Marqués Vince de Peysac. Algunos suponen que fueron sus ojos verdaderos luceros engarzados en párpados humanos, aunque otros afirman que el amor de Rosas nació en el notable talento de Doña Encarnación. Eduardo Gutiérrez. La señora había tomado en serio su predominio político y mientras su marido hacía el papel de esfinge retirado del trato social, ella era quien se entendía con los fieles del partido, dándoles la voz de orden o de las conveniencias propias del momento. Vicente Fidel López. Dime a mí algo. Yo soy tu mejor amiga. Los paisanos me quieren. Tengo bastante resolución para ayudarte. ¿Qué gloria sería para mí si algún día pudieras decir más me sirvió mi mujer que mis amigos? No, 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 no Gracias por ver el video.